¿Conoces este lugar? El Alfarero, en Barrio Sirari. Aquí estaremos un día completo. ¿Haciendo qué? Aprendiendo a promocionar tu negocio. Ahora, la gran pregunta. ¿Por qué promocionar? Sencillamente porque si vos no promocionás y tu competencia promociona, ¿dónde crees que van a comprar tus potenciales clientes? Tenemos que comprender una cosa. Para que la gente nos compre, nos tiene que ver mucho. Vos para venderlo digital necesitás dos estrategias. Una para venderlo en el hoy. Y otra estrategia de mediano y largo plazo, que te intentes posicionar a partir del contenido, iniciando por un sitio web, pasando por los diversos canales de comunicación, donde vos identificas que se mueve tu consumidor. Y todas esas plataformas tenés que utilizarla como herramientas publicitarias. Si querés saber cómo hacemos esto, este mes te invitamos al curso de Facebook e Instagram para Empresa. ¡Te esperamos!